Elbert Gutiérrez, un joven atlanticense, obtuvo un promedio de 79 de sobre 100 en las pruebas a ver de estado, posicionándose como el mejor estudiante del Atlántico y el tercer con mejor promedio a nivel nacional. Su sueño es estudiar ingeniería de sistemas. De igual manera se preparen, porque esa prueba ciertamente les abre puertas, pero tienen que saber esmerarse por eso. De esta manera el joven que obtuvo el primer lugar entre los estudiantes del Atlántico y el tercero a nivel nacional en las pruebas ICFES, invitó a los estudiantes a construir un mejor futuro. Asegura que este logro es producto de su dedicación y esfuerzo. Desde el principio que comencé en el equilibrato, me propuse eso, destacarme en el colegio todos los años en los colegios que he estado, siempre me he puesto de primer lugar durante la mayoría de los periodos, o todos los periodos. O sea, siempre me he esmerado por ser buen estudiante, porque pienso que por medio del estudio es que no sale adelante. Él es recto, correcto, eso sí, pero es muy, 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 muy sincero, es muy amigable, o sea, es sociable. A pesar de estudiar mucho, a pesar de ser muy juicioso, es sociable. La Universidad Autónoma del Caribe anunció en las últimas horas que Elber podrá realizar sus estudios en ingeniería de sistemas con una beca del 100% durante toda la carrera. El taxista se convierte en un ejemplo.